En este caso tenemos a César Tomé. César Tomé es licenciado en Química, como vosotros lo pueden hacer, por la Universidad de Granada. También tiene másteres en neurociencia por las manos de la vida, es decir, una persona bastante bien formada, muy extremadamente bien formada. Y bueno, nos viene a contar el surgimiento de la química como ciencia exacta. Yo espero que sea una conferencia que en particular a vosotros como alumnos os guste. A mí me está contando un poquito antes de venir y a mí me ha empezado a gustar. Yo espero que a los químicos o a los futuros químicos que estéis aquí os apasione tanto como a mí ha logrado transmitir. Bueno, pues más os dejo con César y con su conferencia el surgimiento de la química como ciencia exacta. Buenas tardes. Vamos a ver. Aprovechando que estamos en las propuestas de matemáticas, pensando en cómo podía yo empezar a dar esta charla, se me ha ocurrido, bueno, ahora un poquito el ego de los matemáticos. Existe un proyecto en internet que se llama el proyecto Genealogía, que es el proyecto de genealogía de los matemáticos, en el cual los señores matemáticos, pues se registran ellos voluntariamente y dicen quién fue su padre intelectual. Se considera el padre intelectual de un matemático aquel otro matemático que le dirigió la tesis. de esa forma uno puede seguir quién fue su padre, su abuelo, su bisabuelo intelectual, ese hijo a llegar a un gaúl, a llegar a un abuela, a llegar a uno de los grandes matemáticos que no lo han sido. Si existiese algo igual en físicas, en físicas, ocurriría una cosa muy llamativa. Y es que muchísimos de los grandes físicos que han conseguido en la vida espectacular de esta ciencia durante el siglo XX y lo que vamos del XXI, tienen todo su mismo origen. Y ese origen, seguramente si existiese un premio Nobel al mejor profesor, lo tendría este hombre repetido a veces. Me refiero a Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld aparece en algunos de los libros de química con una pequeña mención como uno de aquellos que hizo una propuesta del modelo atómico, del modelo del átomo, incorporando las primeras fases de lo que sería la mecánica cuántica al entendimiento del átomo. Si bien los trabajos alumnos de Sommerfeld por sí mismos ameritarían un premio Nobel de física o de química, nunca lo recibieron. Sin embargo, seis alumnos de Arnold Sommerfeld fueron premios Nobel de física, mientras uno fue de química, mientras uno fue de química y dos. Y fue de Lion's Poll. Aparte, otros 37 alumnos de doctorado, de doctorado de Arnold Sommerfeld, llegaron a niveles de éxito profesional espectaculares. Hablando en términos de Wikipedia, los 37 tienen unos artículos extensísimos en la Wikipedia, porque hicieron grandes cosas. ¿Y por qué hablo de Arnold Sommerfeld? Porque una vez uno de esos alumnos le preguntó, profesor, profesor, ¿qué debo hacer, qué método debo seguir para hacer mejor física, para saber más física? Y a esto Arnold Sommerfeld respondió, primero, estudia matemáticas. Segundo, estudia matemáticas. Y tercero, estudia matemáticas. Desde aquel momento, muchos físicos se lo tomaron al pie de la letra. De hecho, muchas de las grandes contribuciones que hicieron sus alumnos son grandes aplicaciones matemáticas a la ciencia. Luego mencionaremos la mecánica matricial de Heisenberg, mencionaremos la química cuántica de Lion's Polling, mencionaremos la teoría ondulatoria y las aplicaciones que hizo Pauli, y nuestra tesis hoy, en esta charla, es ni más ni menos, si queréis compararme con Sommerfeld, que la química del futuro, la química que estamos estudiando hoy, los que van a ser profesionales de la química del futuro, no se entiende sin matemáticas. ¿De acuerdo? Ese es el punto fundamental. Y lo que, tras la amable invitación de José Antonio Prado, me llevó a querer participar aquí, para poderlo transmitir. Yo trabajo en la industria, ¿de acuerdo? Yo soy un químico industrial. He trabajado en la industria química básica, en la industria metalúrgica. Actualmente trabajo en la industria de la alimentación. Y os aseguro que si algo hecho en falta en mi carrera, y yo tuve 27 créditos de matemáticas, han sido las matemáticas. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver, muy por encima, muy por encima, cómo se desarrolla el conocimiento químico. Aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es el conocimiento químico, y otra cosa es la química como ciencia. El conocimiento químico es tan viejo, tan antiguo como la especie. Cien mil años. Desde que el hombre hizo fuego, aprendió a conseguir un determinado metal, hizo cerámico, hizo cerámica, hizo conocimiento químico. La química como ciencia, vamos a demostrar, vamos a intentar mostrar, que la química como ciencia es muy, muy joven. Y está, prácticamente, empezando. Esto que veis aquí, no se ve muy bien, pero es que el trozo original, lo que hizo original es pequeñísima. Esto es lo máximo que hemos conseguido en resolución. Esto es una tablilla cuneiforme. Como decía antes, la química, el conocimiento químico, es antiquísimo. Sabemos que existe desde los primeros orígenes de la especie. Sin embargo, en una tablilla como esta, 1200 años antes de la era común, aparece el primer nombre de un químico, Taputi. Taputi era una, porque era una química. Era una perfumista que trabajaba en Mesopotamia hace 1200 años. Démonos cuenta que, en estos momentos, el conocimiento químico no es más que la recopilación de lo que sabemos que funciona. Pero no sabemos por qué. Y no sabemos predecir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se puede considerar ciencia, realmente. Hasta esta tablilla, todo el conocimiento químico anterior se denomina como la ciencia. No llega a ser ciencia. Porque la ciencia tiene que estar escrita. ¿De acuerdo? Así que tenemos una primera muestra de que ya en la antigüedad se iba recopilando mucho conocimiento. Pero bueno, había que teorizar algo. Y aunque algunos nos ruedas, y en esta casa en la que nos encontramos haya muchos discípulos de este señor que vivía arriba. Perdón. No lo sé. Mucho de nuestro conocimiento, y buena parte de la historia de la química, viene de estos dos señores. Lo que hemos hecho ahora de química, nos suena al término estequiometría. ¿De acuerdo? Que es el ajuste de las reacciones, de las ecuaciones químicas. Pues el término estequiéria, lo genera este señor. Lo genera este señor. Es Platón. Es la primera persona que tenemos constancia. Bien. Hay otros señores anteriores, otros filósofos anteriores a él. Él es el primero que lo sistematiza en un diálogo que se llama el CIMEO, que es un tratado de química muy, 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 muy elemental. Él habla de que existen cuatro elementos químicos. Por llamarlo de alguna forma. Cuatro elementos básicos. Aire, tierra, fuego y agua. Y apriorísticamente, sin ningún tipo de fundamento experimental, les asigna una forma geométrica. Simplemente porque sí, porque es global. Se las asigna y ya está. Mucho tiempo después, Kepler intentará usar esa misma forma geométrica para hacer una interpretación del mundo, del sistema solar y demás. Pero aquí el que nos interesa es este señor. Aristóteles. Aristóteles estaba igual de equivocado que Platón. Y también era muy apriorístico. No tenía ninguna base experimental. Pero la gran diferencia es que este hombre hacía observaciones. Todos los trabajos de Aristóteles están llenos de observaciones de la naturaleza. Lo cual le da pero sin virtud. ¿De acuerdo? Y habla de cinco elementos. Porque incluye el éter. Es una cosa misteriosa que lo invade todo. El éter que este hombre lo incorpora 300 años antes de la era común. En el año 1900. Antes de ayer. Todavía estamos discutiendo si existía. Bueno, ¿y qué interés tiene fundamentalmente lo que hizo Aristóteles? Pues que toda la alquimia, toda la alquimia se basa precisamente en sus ideas. Se basa en sus ideas. La alquimia se basa en la teoría de la transmutación. Nosotros podemos cambiar una cosa en otra. ¿Y por qué podemos cambiar una cosa en otra? Verde y gracia. ¿El hierro en oro? Pues porque según Aristóteles, al final, todo es lo mismo en distintas proporciones. Si yo encuentro una forma de cambiar las proporciones del hierro, obtendré oro. Si yo encuentro una forma de cambiar las proporciones de cualquier otro metal, de oro, obtendré oro. Y en esto se basa toda la alquimia. Démonos cuenta que hasta aquí, el conocimiento típico se va generando no tanto por los intelectuales, sino por los artesanos. La gente que hace cerveza, la gente que hace vino, la gente que hace cerámica, los metalúrgicos, los que están haciendo armamentos, espadas, escudos. Esas son las relativas fuentes del conocimiento químico. Y sin embargo aparecen muy pocos en las historias de aquí. ¿De acuerdo? Esto que tenéis aquí, detrás de mí, es una ilustración de un libro que se publicó en el 300 de la espera común, por un señor que se llamaba Tocimos. Es el primer libro de alquimia que conocemos. Y el primer libro de alquimia que conocemos tiene, aparte del valor en sí mismo, muchas indicaciones interesantes. Por ejemplo, todo el mundo hemos oído hablar del baño de María, ¿no? ¿Sí? ¿Todo has oído hablar del baño de María? El baño de María, esa María no es una María cualquiera. Esa María es una persona real. Y esa persona real la menciona Tocimos en ese libro. Esa persona que está comprobado que existió, se llamó, tiene distintos nombres, María la Judía. Todo el mundo la conoce, casi todos la conoce por ese nombre. María, Miriam, la Judía. Probablemente fuese la mayor alquimista de la primera fase de la alquimia. De hecho, la mayor parte de los alquimistas eran mujeres en esta época. Ellas intentan tener acceso a ese conocimiento. Estamos hablando de la época griega, ¿de acuerdo? No sé si alguno habéis visto la película de Hispatia. El conocimiento podía estar abierto a las mujeres. Las mujeres podían tener ese acceso. Y Mariana Judía, como menciona Tocimos, él fue una de las mayores alquimistas. Muchas de las técnicas alquímicas en el desarrollo de la lucha. Hay otras mujeres, como Cleopatra, no la Emperatriz, no la Faraona, sino otra alquimista que también se menciona, pero esa no está tan clara que existiese. Bueno, este señor de aquí de barba, esta foto tiene un samandanga porque él ha sacado de una página magufa. La página magufa es una página de esos que creen que la astrología es cierta, o que la homeopatía sirve para algo, o algo, por ejemplo. Este señor que aquí se representa, mirando las estrellas, es un señor persa que se llamó Albiluni. Albiluni, al igual que otro persa que se llamó Avicena, fueron los primeros que en el año 1000 empezaron a decir, oye, eso de la transmutación, como que no me lo termino de creer. Aquí vamos a revisar las cosas y ver qué es lo que pasa, pero la transmutación no nos la terminamos de creer. Digo persa, y no musulmán, aunque este señor es musulmán, porque buena parte del conocimiento científico que se atribuye a los musulmanes, los niños de los musulmanes chiítas, eso se suele olvidar, este señor es chiítas, no sunitas, que son la mayoría. Muy bien, ¿hasta ahora qué hemos visto de química? ¿Hasta ahora qué hemos visto de matemáticas? Absolutamente nada. Todo teoría y además teoría falsa. Pero, una cosa muy importante, los alquimistas dan un primer paso en el método científico fundamental. Están intentando probar una hipótesis. Una hipótesis falsa, que sabemos que es falsa. ¿Cuál es esta hipótesis? Pues que el mundo, lo que existe, la materia, está compuesta por cinco elementos. Y ellos, con su trabajo, están intentando probar esta hipótesis de forma experimental. Este señor que tengo aquí, se llamó Roger Bacon. Roger Bacon ya vivió en el 1200, era masistano, religioso, y llegó a afirmar lo que podríamos conocer como un primer esbozo de lo que es el método científico. Y fue la primera persona que dio una fórmula de algo completo, en concreto, de la pólvora. Parece ser que la pólvora se origina en China y bien sería una de las hipótesis de la persona que introduciría la pólvora en Europa. Para censo, damos un salto de 300 años. Venimos de la alquimia. Suponemos que la materia tiene cinco elementos. Hacemos inventos para ver si conseguimos transmutar las casas en oro. Y este señor le da una vuelta de tuerca más. Este señor deriva otra vía, que es la denominada diatroquímica, que se considera el padre de los farmacéuticos. Porque él dice, igual que si transmutamos los componentes de un metal vamos a conseguir oro, si cambiamos los componentes de otras sustancias vamos a conseguir el elixir de la vida. La eterna juventud. Este hombre se dedicó a curar y tuvo muchos éxitos. Es fundamental. Era muy aficionado al uso del mercurio. Y el mercurio, en determinadas formas, es un magnífico tratamiento para la síntomas. Y en la época de este señor había muchas síntomas. Muy bien. Aquí ya empezamos a ponernos serios. Este señor se llamó tan serio una mujer. Se llamó Libavius. Y es el autor del primer libro de química. Muchas veces se habla de otro que vamos a ver a continuación, pero no. El primer libro de química es de este señor. Y os aseguro que no tenía ni una sola fórmula matemática. Ni un solo número. Es solamente una recopilación del conocimiento de la época de forma sistemática. Vendría a ser un libro de cocina. ¿De acuerdo? Es un libro de cocina, básicamente. El libro de cocina. Este es un libro de cocina. Nadie. Es el Reino. Nada que no sea demostrable con la experiencia es real. Es un cambio radical con respecto a las teorías hasta ahora admitidas. Que habían propuesto Platón y Aristóteles. que eran puramente apriorísticas, porque sí, porque yo me lo he pensado y él no es así. Este señor no, este señor dice, la experiencia es rey. Bueno, esto es una fotografía de un libro francés, el señor se llamaba Francista en latín, de la misa de niño, realmente se llamaba Jean Regal, que era profesor de la Universidad de París. Este fue el primer libro de texto que se usó en un entorno universitario, de hecho creó un antecedente y a partir de aquí todos los profesores de la Universidad de París escribían su texto, ¿de acuerdo? Este libro es interesante, el Procimium Quimicum, que es como se llama, aquí aparece la primera ecuación química. Este hombre ya piensa en términos de ecuaciones químicas. Y este es un libro muy famoso, ¿veis? Ya no está escrito en latín, está escrito en inglés, de Skeptical Kinesis, de Robert Bore. Esto no es un libro de química, aunque hay gente que dice que sí. Esto es un diálogo didáctico para intentar, como aquí dice en inglés, discernir lo que es química de lo que es alquimia. Y supone para algunos el origen de la química moderna. Yo pienso que es un paso importante, pero no es. El entendimiento de química moderna lo marca un libro, pero lo veremos después, no sé, desde mi punto de vista. Aquí lo que establece Robert Borel es la confirmación del método de Roger Borel, que la experiencia es real. Experimentar es lo fundamental, la teorización sin experimentos que no tiene sentido. Y en eso se distingue de los alquimia. Aquí es necesario, pienso yo, hacer una pequeña reflexión. Todo lo que estáis pensando ahora mismo, todos, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque existe una cosa que se llama sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo significa que yo veo las cosas con prejuicios. Entonces, nada de lo que hemos dicho ahora es tal y como lo estáis viendo. Es mucho más básico y elemental, menos elaborado. Por ejemplo, Robert Borel, que decíamos que se distinguía de los alquimistas y todo este tipo de cosas. Robert Borel hace aquí una propuesta osadísima. Dice que podría haber hasta más de cinco elementos. Cinco elementos se atreve a proponer. Pero no solamente eso. Robert Borel también pertenece a una institución que se va incluyendo ahí de casa en casa, de taberna en taberna, una cosa un poquito rara, que se llamaba Invisible College, el Colegio Invisible. Ese Colegio Invisible tenía miembros científicos muy relevantes de distintas áreas de esa reunión. Y cuando Robert Borel muere, lega un trozo de piedra roja que puede convertir en metal en oro a otro miembro del Invisible College. Es decir, este señor, el padre de la química moderna, según algunos, creía en la transmutación. Creía que las cosas podían cambiarse. Creía en el fondo, en la teoría aristotélica, sin fundamento de ninguna especie. ¿Y a quién creéis que legó el trozo de piedra roja, de piedra filosofal, que podría convertir un metal cualquiera en oro? Pues al autor de este libro, a ser Isaac Newton. Isaac Newton nos va a servir para ilustrar la diferencia abismal, abismal, que existe en las matemáticas y la física con respecto a la química en el siglo XVII, cuando según algunos, la química ya química moderna. Este libro, en principio matemático de la filosofía natural, filosofía natural es lo que nosotros llamamos la ciencia, pues hace un montón de cosas. Tanto es así que la formulación física del mundo que hace este señor en este libro va a ser inamovible hasta que en 1905 Albert Einstein publica sus famosos artículos sobre la relatividad. Y de hecho, hoy día, en el día a día, se emplea la mecánica que este señor describe en este libro publicado en 1665. Pues este señor, que desarrolló conjuntamente con la enes, el cálculo, él lo llamaba cálculo de funciones. Hay que decir que la nomenclatura, los signos, todo lo que se usa en cálculo, son los del enes, aunque la idea sea... Pues este señor, que es capaz de llevar a las matemáticas a ese nivel, que es capaz de llevar a la física a un estado de madurez espectacular, que es capaz de explicar, por lo que dice en este libro, el movimiento de planetas, dedica buena parte de su vida a buscar las viejas filosofánicas. Y Sam Newton era un arquivista. Lo que aplicó a la física y a la matemática, no lo aplicó a la química. Damos un salto en el tiempo espectacular. Nos vamos a... Este cuadro es anterior, pero vamos a irnos a 1789. Este señor de aquí, tan mono, se llamó Antoine Lacoisier, y ella, que por eso he buscado esta imagen, que apareciese ella, ella se llamaba Antoine Lacoisier, desde que se casó con él. Se casó con él teniendo ella 13 años. Ella se quedó huérfana con tres, su padre, pues la mandó un convento, que era lo típico, y la niña varía. La niña tenía cabeza, pero la niña costaba dinero. Así que Antoine Lacoisier, conocía a la familia y tal, decide casarse con una familia. Antoine, aprende inglés. Le ayuda en los experimentos. Lleva toda su documentación y toda su correspondencia científica. De hecho, buena parte del trabajo de Antoine pasa con las manos de Antoine. Cuando ella después se quede viuda, porque a él le cortan la cabeza, que se da 189, cuando ella se quede viuda, y se vuelve a casar, no se casa con un cualquiera, se casa con otro científico. Se casa con los únicos. El fondo es únicos, que a lo mejor es una determinada. Muy bien, hemos dado un salto desde finales del 17, y ahora estamos a finales del 18. En este siglo, el conocimiento químico ha hecho luz. Es una barbaridad. Sabemos un montón de cosas, pero sabemos un montón de cosas por experimentos que hemos hecho laboratorios, por observaciones que hemos hecho en cervecerías, porque en esta época la cerveza tenía su agua. Y, como digo, se descubren multitud de cosas, leyes, relaciones, pero son puramente observaciones. No sabemos predecir nada. No sabemos predecir, sólo observar. Y, en esa observación, somos capaces de expresarlas matemáticamente. Este señor escribió un par de libros de texto muy importantes. Uno, la nomenclatura química, y el otro, el tratado de química elemental, que es el primer texto de química real en recopiar todo el conocimiento sistemático de la época. Y supone un anterior y un después. Aparte, en ese libro se da la primera formulación concisa, concreta, de la ley de conservación de la materia. Algo énfasis, lo de la materia, que no de la energía. Y llega a esa ley, a esa conclusión, a partir de observaciones. Pero démonos cuenta, en esta época, todas las matemáticas necesarias para poder ser un químico sobresaliente, eran las cuatro reglas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y sistemas de ecuaciones muy sencillitos. Muy, muy, muy sencillitos. Y no entiendo nada más. De hecho, hasta bien entrado en el siglo XX, para obtener un Nobel de química no era necesario saber matemáticas. Bueno, este señor David se llamó curso. En la línea que había marcado Lavoisier, empezaron a trabajar un montón de científicos más. Lavoisier, uno de sus principales colaboradores, a algunos le sonará, se llamaba Laplace. Me anticipo, en mi satisfacción, viendo a sufrir con la laplaciana en algún futuro. El señor Laplace, conozco mucho con él, al igual que el señor Lechenbach, que también tendré que parecerlo alguna vez. Bueno, pues Gust, seguía en la línea que había marcado Lavoisier, y establece una relación fundamental. que es la ley de las proporciones definidas, que se había estudiado un poquito de química general ya a esta altura, os sonará. La ley de las proporciones definidas es la primera indicación real de que pueda, que existan los átomos. La teoría atómica viene desde la época de los griegos. Bueno, pues todo el mundo sabe que si Demócrito, que si tal y cual. Pero era una especulación, no tenía base física ninguna. Este señor establece la ley de las proporciones definidas, que sería la primera expresión de la base física real, experimental. O sea, así tiene que lo saco. Este señor, John Danton, en 1803, estamos ya. Escribió también un libro de texto muy importante. Establece los principios de la teoría atómica, y empieza a sistematizar lo que es el estudio de los distintos elementos. Aparece la palabra elementos. Ya hemos abandonado completamente la alquimia. Hemos asumido que pueden existir elementos, pero todavía estamos en una nebulosa. Yo, en concreto, poseo un libro de 1896, editado aquí en Sevilla, de química general. Y aparecen 77 elementos, de los cuales 21 no tienen ni idea de lo que son. Y es del año 1896. Para que hagáis una idea todavía de la falta de seguridad que tenemos aquí. Lo que llamamos típica es básicamente una colección de recetas. Así que sí, es una colección de recetas. Este señor, yo le atribuyo mucho mérito. Y, sin embargo, es desconocidísimo. Yo creo que nadie de los que hay aquí sabe quién es. Los biólogos deberían. Y no mira a nadie. Este es el señor Proust. El otro era Proust. Este es Proust. Este fue el primero que dijo que las sustancias vivas eran carbohidratos, lípidos y proteínas. Démonos cuenta de la contradicción. Somos capaces de decir eso, carbohidratos, lípidos y proteínas, pero no tenemos ni idea de lo que son realmente. ¿De acuerdo? No tenemos ni idea. Este señor, su nombre traducido era alemán, no hay ninguna razón. Este hombre se llamó Germán Hess, francés. Germán Hess estableció la ley de conservación de la energía. ¿De acuerdo? Ya tenemos otro sistema de valores, ¿eh? Hasta aquí seguimos sin matemáticas. Seguimos sin poder predecir nada. Pues asumimos que como esto ha sido así, va a seguir siendo así en el futuro. Pero no sabemos ni por qué, ni cuánto va a salir. Este señor nos aporta otra posibilidad de acotar el sistema. Nos dice que la energía debe conservarse, que es lo que significa la ley de conservación de la energía. Es decir, que la que hay antes y la que hay después debe ser la misma y que da igual el proceso. Que al final vamos a tener solamente lo que hay antes y lo que hay después. Este es un cachondo mental. Entonces, le he tenido que buscar en una caricatura porque el señor Kekule von Strauss Kekule para los amigos. Era un cachondo mental. ¿Kekule qué dice? Kekule, sin tener todavía seguridad que existen los átomos, se atreve a decir que el átomo de carbono tiene cuatro enlaces. Sin saber todavía con seguridad que existen los átomos, dice que el átomo de carbono tiene cuatro enlaces. No solamente dice eso, sino que encima afirma que en el vencero tiene que formar un anillo. ¿Por qué? No lo sabe. ¿Cómo el anillo es estable? No lo sabe. ¿Cómo funciona aquello? Pues no lo sabe. No tiene ni idea, pero él lo dice. Y tiene bastante talento. Lo deduce. Bueno, primera cosa. Este señor tiene muchísima más importancia de la que se le suele adquirir. Este es un senador italiano que se llamó Stanislaw Pizzaro. Todos los habéis oído hablar del número de abogados, creo. ¿Vale? Pues el número de abogados se fue a dormir en 1811. Y este fue el señor que lo resucitó en un congreso, el primer congreso de química que hubo en la historia, que se celebró en Karlsruhe, Alemania, en 1860. Este hombre, él solo, resucitó la teoría de abogados y presentó en ese congreso tal cantidad de determinaciones, de pesos atómicos, que llevó a lo que vamos a ver a continuación. Pero como los congresos son como son, lo que él, su trabajo para que se hiciese popular, tuvo que repartirlo de los cabillas en la puerta del congreso. En el congreso no le hicieron demasiado eso. Este señor fue el primero que determinó el valor del número de abogados, porque claro, abogados tuvo la idea. Carinzaro resucitó la teoría de abogados y calculó un montón de pesos atómicos. Los congreso no le encontramosán. Pero fue obra de Losswith en calcular el 606021. Colmina a la menor que este y tres. De la costante de abogados. ¿Y este señor quién será? Este señor que creo aquí. Este señor algunos lo nombran como padre, el fundador, el tal, el ruso. y lo que hizo es basándose en el trabajo de Canizaro lo que hizo fue el trabajo de Canizaro y de algunos otros como Rameer o John Newland sistematizarlo y crear la primera tabla periódica el señor es Dimitri Vendelet ¿alguno son primero de ella? Vendelet fue el primero que hizo una predicción en química predijo en función de las características químicas de los distintos elementos que deberían existir otros elementos ¿de acuerdo? y además sus predicciones se cumplieron aquí tengo una cosa que se llama el efecto halo ahora nos parece maravilloso porque es un ratón hay gente que ha hecho otras predicciones pero es exterior nos acordamos de quién es y aquí tenemos sí un paso importante sabemos que existe una periodicidad en la naturaleza hay cosas periódicas y eso es muy importante muy importante porque si existen cosas periódicas puede que en alguna parte haya una función seno como la canción no sé muy bien jj hay muchos libros de texto de química que se acaban en el señor que viene después de él este señor fue el del experimento de los rayos católicos descubrió el electrón y descubre el electrón a principios del siglo XX pero los químicos siguen sin tener ni idea de que es un electrón ni de para qué sirve ni de qué utilidad puede tener para ello y este señor es el señor que hace un experimento con unas láminas de oro que la bombardea con unas partículas que él llama alfa y determina que unas partículas atraviesan las láminas de oro sin ningún problema y otras salen rebotadas y otras desviadas y de eso deduce que es que el átomo debe tener un núcleo positivo después mucho espacio vacío y los electrones por fuera ¿de acuerdo? y eso lo deduce pero resulta que este señor este señor es el padre intelectual de muchos de los químicos se llamó Wilhelm Oswald junto con Arrhenius y junto con nosotros que vamos a ver ahora que se llama Vanhoef son los padres de la química física este señor este señor recibió el premio Nobel de Química en 1909 por su trabajo en catálisis ¿de acuerdo? este señor en 1908 escribió que no creía en los átomos 1908 lo que os comentaba antes de que lo que pensáis es mentira nosotros vemos el pasado desde nuestro punto de vista y hacemos así no nos ponemos en contexto una persona del conocimiento químico que tenía este señor en 1908 un año antes de recibir el premio Nobel de Química no creía en los átomos y lo decía así fue el último fue el último de los grandes en cambiar no río pero es que en el siglo XIX antes de ayer en 1867 ¿alguien ha visto aquí Sissi emperativo? la película ¿alguna Sissi? sí bueno pues el marido de Sissi el emperador Francisco José en 1867 todavía estaba dando subvenciones a alquimistas para obtener oro en 1867 y respecto a las matemáticas esto me vais a permitir que lo lean yo sé que a los alumnos que hay aquí esto les va a encantar un filósofo famosísimo en el siglo XIX de hecho el que dio la forma a toda la filosofía del siglo XIX que se llamó con gust con francés en el curso de filosofía positiva que trata de todas las ciencias dice cada intento de emplear los métodos matemáticos en el estudio de las cuestiones químicas debe ser considerado profundamente irracional y contrario al espíritu de la química si el análisis matemático ocupase alguna vez un lugar prominente en la química una aberración que es felizmente imposible sería ocasión para una rápida y generalizada degeneración de esta ciencia bueno pues este era el planteamiento de los químicos en el siglo XIX estamos todavía de esta forma seguimos siendo Carlos Sarniñano muy creativos muy simpáticos pero editamos libros de cocina en el siglo XIX todavía ¿cómo cambia este señor de opinión? este señor cambia de opinión porque un caballero francés llamado Perra realiza unos experimentos en 1908 que confirman que confirman una cosa que un empleaducho de una oficinucha de patentes de Suiza había dicho en 1905 que pasaba ese empleado que se llamaba Albert Einstein publicó cuatro artículos famosísimos en 1905 y uno de ellos hablaba del movimiento browniano el movimiento browniano es ese movimiento que una partículita tiene en este caso fue una partículita de polen tiene en agua sin ninguna otra cosa que lo mueva la partículita se mueve pues Einstein fue capaz de explicar por qué ocurría eso y Jan Tarrant fue capaz de confirmar lo experimentado esa es la prueba irrefutable de que los átomos existen de que las moléculas existen ¿de acuerdo? Albert Mossberg hizo muchísimas cosas de su vida aparte de químico físico pintó muchísimas cosas pero una de las mejores pintó fue traducir los artículos de este señor este señor escribía en inglés él vivía en un pueblecito se crió en el pueblecito vivía con su familia que se casó consiguió un puestecillo en la universidad local del pueblecito y las cosillas que hacían pues lo publicaba en la revista de la asociación local de fiat ¿de acuerdo? Albert Mossberg se encuentra con esos artículos de muñetera casualidad y se pues eso es una maravilla y los traduce los traduce al alemán este señor se llamaba Josia Willard Chips como suena la energía libre de Chips bueno pues lo que hace este señor es coger algo que no existe una ciencia que no existe y llevarla prácticamente a la plenitud el sol toda la termodinámica de equilibrio parte de la nada y la lleva prácticamente a su totalidad este hombre es capaz de establecer con el concepto de energía libre las condiciones de equilibrio de una reacción química este hombre es capaz de predecir cosas este hombre es el primero de la línea de los verdaderos padres de la química moderna lo que vosotros estáis estudiando ahora en un tocho de química general hay muy buena parte de ello que lo hizo este señor el sol este señor el sol por cierto la universidad chiquitita se llamaba que si vosotros pretendéis yo lo he indicado a los alumnos de química entender la química de verdad alguna vez necesitáis entender lo que este hombre hizo y para entender lo que este hombre hizo es fundamental el cálculo en varias variables si no es imposible para poder ser un químico y poder ejercer el conocimiento de la termodinámica es fundamental y para poder conocer termodinámica hay que saber entender la formulación matemática de los conceptos y para eso es fundamental el cálculo en varias variables la derivada facial esto es un héroe personal de la vida este señor es un físico austriaco se llamó Ludwig Osman ¿y qué es lo que hizo? introducir un concepto fundamental en la ciencia del siglo XXI lo hizo en el siglo XIX en la ciencia del siglo XXI es fundamental el concepto de probabilidad ¿de acuerdo? es fundamental la asignatura que vais a estudiar en el próximo trimestre o trimestre o semestre como se diga ahora en el grado la próxima estadística y métodos numéricos esa parte de estadística las matemáticas de ahora también pero la estadística aprender a hablar de lo fuerte fuerte porque toda la ciencia moderna se basa en la estadística y este hombre también fue un precursor de la demostración de la existencia de los átomos ¿cómo? pues este hombre partió de la hipótesis de la existencia de los átomos partió de esa hipótesis y a partir de esa hipótesis fue capaz de demostrar que la termodinámica la termodinámica macroscópica la termodinámica se basa solamente en observaciones no se deduce se observa este hombre fue capaz de deducir la termodinámica a partir de la suposición de la existencia de los átomos y como máximo logro de hecho en su tumba en Viena así está escrito como epitafio demostró que la entropía que rige el destino del universo no es más que el logaritmo neferiano de una probabilidad el señor Vanhoff de 1901 de 1901 de una fenomenal de química que hubo para vosotros el rey de las ecuaciones diferentes escribió no desde el punto de vista matemático se entiende sino de su uso en química ¿por qué? porque el señor Vanhoff lo que hizo en un libro que publicó en francés que era volantés que le publicó en francés estudio de cinética química establece todo el campo de la cinética química todo el en ese libro bebiendo de mucha gente también es cierto pero haciendo muchísimas aportaciones originales le da el arranque definitivo al estudio de la cinética química la cinética química no se extiende sin ecuaciones diferenciales ¿de acuerdo? vemos aquí que aquí ya podemos predecir esto ya es ciencia señores nosotros podemos predecir cuánto tiempo hace falta para que si yo tengo estos reactivos obtenga tal cantidad de productos esto es un aspecto fundamental una contribución muy significativa del señor Juan el señor Einstein el señor Einstein en su época de de la oficina de papel con 26 años antes lo hemos nombrado el señor Einstein publicó en 1905 cuatro artículos uno de ellos sobre el movimiento browniano que ya lo hemos mencionado otro sobre el efecto fotoeléctrico por el cual presumiblemente le dieron el nombre solamente por el del movimiento browniano de segundo nivel de 2 otro más sobre el principio de la relatividad especial la teoría de la relatividad especial es la teoría de hoy y un cuarto donde aparece la famosa fórmula E igual a LCA si lo he nombrado antes ¿por qué lo traigo ahora? pues lo traigo ahora para recordarnos que la química en esta fase se está viendo bombardeada por la física por los métodos de la física por los conocimientos matemáticos de los físicos y este señor aparte del artículo sobre el movimiento browniano publica en 1905 su teoría de expresión de la relatividad y la teoría de expresión de la relatividad tiene algo que ver con la química o no? a los químicos preguntan ¿hagó que ver la teoría de expresión de la relatividad con la química? ¿bien? ¿tú qué opinas? ¿sí? ¿tú qué piensas? ¿que sí o que no? ¿o te suena? ¿no? imagínate pues sí tiene que ver sí tiene que ver señores la teoría de la relatividad tiene que ver mucho con la química moderna además con la química aplicada aunque parece increíble por ejemplo cuanto más pesado es un átomo su núcleo es más grande correcto por lo cual tiene mayor cantidad de carga positiva esa mayor carga positiva es capaz de hacer que los electrones de las nubes que están alrededor generen velocidades que están muy próximas a la velocidad de la luz con la transformación de Lorentz que mencionaba yo antes el viajar a velocidades próximas a la de la luz significa que aumenta la masa si aumenta la masa se me distorsiona el sistema si se me distorsiona el sistema los niveles de estabilidad ya son diferentes ¿qué quiere decir esto? que yo tengo que tener en cuenta los efectos relativistas cada vez que empleo metales pesados en según qué aplicación por ejemplo este dato lo comentaba antes y este ejemplo es de antes de ayer antes de ayer quiere decir el día 12 de enero el día 12 de enero se había publicado en Physical Review Letters uno de los journals más prestigiosos que hay de ciencia un artículo en el que se demostraba que los efectos relativistas suponen el 85% de la fuerza electromotriz de una batería de coche los efectos relativistas en los átomos de plomo por cierto para poder terminar el tema de la reactividad algo de matemática este jovenzuelo este jovenzuelo no sé si os suena no sé si os suena ¿sí? este señor se llamó Niels Bohr tanés Niels Bohr fue la primera persona que aplicó el concepto de cuantización de la existencia de cuantos de energía a la estructura del átomo en vez de este atomito que aquí hay unos electrones que son bonitas que van dando vueltas pues no resulta que solamente pueden estar en determinados sitios ¿por qué? porque la resolución de determinadas ecuaciones diferenciales solamente que están con senos y cosenos solamente tienen sentido para valores múltiplos naturales de pique y a partir de ahí resulta que tenemos la cuantización de la energía de una resolución de una cuestión diferencial de lo más sencillito ¿acordáis que decía la laplaciana? muy bien Gilbert Lewis si yo puedo profesor vuestro de química con esto me voy a pasar un montón de cosas ¿por qué? Gilbert Lewis hizo un montón de cosas pero básicamente toda la termoquímica moderna ¿de acuerdo? el formato que le había dado Gibbs pero en un aspecto mucho más de andar por casa mucho más usuario y empezó a usar los electrones para justificar las reacciones de oxidación y reducción ¿de acuerdo? empieza a usar los electrones para algo que sea químico tengo una cuenta que Niels Bohr era físico Albert Einstein era físico estas son las primeras personas que empieza a cargar de los electrones como responsable de reacciones químicas es una contribución fundamental para el avance de la química moderna este señor era muy mala persona lo que pasa es que tiene muy buenas manos era muy mala persona por eso lo pongo de precio ¿eh? se llamó Boscan Pauli vosotros sabéis por qué si yo me apoyo aquí no atravieso la madera si yo me apoyo aquí no atravieso la madera es porque existe una cosa que se llama el principio de exclusión de Pauli los electrones de los átomos de mi mano no pueden ocupar los mismos niveles cuantificados que tienen los electrones de la madera y eso hace que yo no la pueda revesar bueno pues este señor es el padre de Segrea el principio de exclusión de Pauli que es fundamental también para poder comprender cómo funciona la química si no tenemos el principio de exclusión de Pauli no podemos justificar la tabla periódica ¿por qué? porque no tenemos un criterio para saber qué electrones pueden estar en qué sitio de la cultura electrónica este sí que era mal este señor se llamó Erwin Schrodinger hizo muchas cosas mal de otra cosa robarles ideas a la televisión y citar trabajos eso es un pecado en ciencia terrible tomar trabajos de otros y cuidarlos como propios y citarlos pero Erwin Schrodinger se llamó de todos los químicos que en el mundo serán con su famosa ecuación vuelve a salir aquí la la facial ¿de acuerdo? la ecuación de Schrodinger es capaz de explicar la estructura electrónica del átomo ¿de acuerdo? la resolución de la ecuación de Schrodinger para un átomo es capaz de explicar la estructura que sea como va a tener desde un punto de vista electrónico este señor fue esta foto está tomada en un barco ¿de acuerdo? es una foto de un grupo pero yo la he reportado este señor si no digo que es nazi puede que lo creáis se llamó Heisenberg se llamó Heisenberg y fue el padre el principal el equivalente a Oppenheimer Oppenheimer fue en Estados Unidos ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna duda? ¿te paráis? ¿sí? 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 De la misma forma que Oppenheimer dirigió el proyecto Manhattan de creación de la bomba atómica en los Estados Unidos, Heisenberg fue el equivalente a Oppenheimer en la Alemania nazi, aunque él dice que no era nazi. ¿Qué hizo el señor Heisenberg? El señor Heisenberg hizo dos cosas, fundamentalmente a lo que a ti nos interesa. Por una parte, enunció el principio de exclusión, por lo cual tenemos todo el tema que hablamos de la probabilidad metido en el seno mismo de la estructura de la materia y creó una cosa muy divertida del punto de vista matemático, que es genial, como recomiendo a los profesores que lo probáis alguna vez, que se llama la mecánica matricial. La mecánica matricial es lo que la ecuación de Heisenberg hace en derivadas parciales, con la mecánica matricial. No se emplea porque es todavía más complicada que la ecuación de Heisenberg. Y finalmente, esta foto me ha costado la misma vida con el cerebro. Esta foto es una foto de aficionado, no es una foto profesional. Y en esta foto lo que vemos es a los padres de la química moderna. Están los tres en una sola foto. Y creo que nadie de aquí sabe quiénes son. Lo que estos hombres hicieron están en todo y cada uno de los libros de texto de química. En todos los que estos hombres hicieron. Este señor de aquí se llamaba Walter Heitler. Este señor de aquí era Fritz London. Y este señor de aquí era Linus Olley. Heitler y London lo que hicieron fue aplicar, fueron los primeros que aplicaron la teoría cuántica, la mecánica cuántica, para explicar el enlace covalente, para explicar un enlace químico. Los primeros, y eso está en todos los libros de química. En todos. Ese análisis que se hace del átomo de hidrógeno, perdón, de la molécula de hidrógeno, de su estructura, de cómo se calcula, etc. Lo hicieron originalmente ellos. Y el señor del centro, Linus Olley, dos premios nobles, señor Caballero, trabajando con ellos y a partir de su trabajo, diez años después de 1929, publica este libro. Este libro, la naturaleza del enlace químico, que es, igual que hablábamos antes de los principios matemáticos de Newton, este es el equivalente en químico, 1939. La química nace, la química moderna nace en 1939. ¿Por qué? Porque desde este libro podemos calcular enlaces químicos. Sabemos cómo son, cómo intervienen las distintas energías. Con los trabajos anteriores podemos calcular velocidades de reacción, podemos predecir cosas. Este es el origen de la química moderna. Y dicho todo esto, la química de hoy día implica el uso de ordenadores y cada vez más. A lo mejor no, como se está haciendo para allá arriba, pero implica el uso de ordenadores. ¿Y qué tiene que ver esto con la matemática? Pues muy sencillo. Hoy día, para ser químico, y vamos a distinguir aquí, entre químico y graduado en químico. Graduado en químico es una persona que tiene un grado en químico. Químico es el que ejerce de químico. Y es diferente. La mayoría de los que estáis aquí no seréis químicos. Serían graduados en química. Y no es porque yo sea especialmente omnisciente, simplemente es una estadística. Entonces, la química como ejercicio actual, como ejercicio hoy día, implica un dominio de la matemática. Pero no para hacer el químico los cálculos. Yo no tengo que hacer la formulación. Yo no tengo que deducir las ecuaciones a lo mejor. Yo tengo un compañero matemático que me ayuda. Pero sí tengo que ser capaz de comunicarme con el compañero matemático. Ejemplos concretos. Yo he trabajado en distintas industrias, como decía antes. Si el átome no será especialista, es en el punto de vista técnico, es en lacas. Una laca no es más que una disolución de distintos polímeros orgánicos en distintos disolventes. Después yo cojo la laca, recubro lo que sea, lo seco y ya está. La máquina con la que yo trabajaba fundamentalmente es una máquina que costó algo así como 7 millones de euros. Mide 120 metros de largo, tiene 3 pisos de altura, 8 metros de ancho y empleaba aluminio. Para que hagáis una disposición, el aluminio que nosotros empleábamos viene a costar, el aluminio tal cual, viene a costar del orden de 2 dólares el kilo. Solamente enhebrar la máquina, suponía del orden de 150 kilos. Solamente pasar la banda, que esto es una bobina, pasar la banda. 16 túneles de secado, con capacidad de llegar hasta 380 gradas de temperatura. Hasta 5 disolventes distintos. La posibilidad de hacer reacciones químicas sobre la banda, en un material que difunde el calor y que tengo que boquinar frío. Por ensayo y error es inviable, económicamente, desarrollar procesos optimizables. La única forma de hacer ese tipo de procesos es, como decimos nosotros, colaborando con un físico y un matemático, haciendo una simulación. Y sobre la simulación, hacer experimentos. Pues igual que hicimos nosotros en la industria, se hace hoy día en investigación científica. Eso del químico aislado en un laboratorio, trabajando en solo, ya no es viable. La experimentación de relieve hoy día, se hace en compuestos muy, muy complejos. Y cuya experimentación es laboriosa y muy costosa, tanto en tiempo como en dinero. ¿Qué hay que hacer entonces? Una simulación previa. ¿Y qué es la simulación previa? La traducción a ecuaciones matemáticas de los principios físicos y químicos. Y hacer la simulación. Y en función de los resultados de la simulación, así haremos la experimentación. La química moderna relevante, todo eso sí. Si hay alguien que piense que eso con él no va, porque él se va a dedicar a la bioquímica, le diré que precisamente la bioquímica es la que mayor uso de la simulación matemática. Si alguien dice que con él no va eso porque se va a dedicar a la química analítica, le diré que el desarrollo de cualquier sistema analítico nuevo se basa en propiedades físicas que se traducen en ecuaciones matemáticas. El desarrollo de cualquier tipo de proceso de este tipo implica necesariamente el uso de ecuaciones matemáticas. Finalmente, y como conclusión, hemos visto muy rápidamente cómo lo que nosotros solemos interpretar como la historia de la química, realmente no es historia de la química, es conocimiento químico. La historia de la química real, de la química como ciencia exacta, la química que puede expresarse como una expresión matemática que es lo que significa ciencia exacta, empieza a mediados del siglo XIX y no es hasta 1939 cuando está completa. La química es algo que está empezando ahora. Yo tengo que decir, pero tampoco es que sea muy mayor, pero si ya tengo una edad, es que yo envidio a los químicos que están empezando ahora, porque las posibilidades de futuro que tiene la química son espectaculares. Ya sea en biología sintética, que no sé si sabéis lo que es, que es sintetizar la vida desde cero, si no hay gente que lo está haciendo, ya sea en la producción de nuevos materiales, que hay materiales que hacen cosas increíbles, ya sea en nanotecnología, todo ese futuro de la química pasa por un conocimiento profundo y un dominio de las matemáticas que hemos visto aquí. Y ya para concluir definitivamente, hemos visto sistemas de ecuaciones, que creo que son matrices para resolverlos, un poquito determinantes para ayudar, ecuaciones diferenciales, cálculo en una y varias variables, estadística, cálculo numérico. Es exactamente la carga matemática que tenéis. Desde el punto de vista, carga matemática es suficiente, pero como mínimo, es distinto. A todos. Muchas gracias.